El Corazón de la Cámara Sí, 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 sí Porque la vida es una sola ¡Tiene una soña! Así es, Junior ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sonia! ¡Aciana! Aparentar va a ser bueno ¿Y qué pasó? De muy noble sentimiento ¡Ajá! Yo te dije, yo te dije Aparentar va a ser bueno ¡Cántate! ¡Cántate! ¡Se llama! De muy noble sentimiento ¡Chicas, chicas, decimos! Las apariencias engañan ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Nos vamos solo con fracaso ¡A ver ustedes, ustedes, mujeres! Las apariencias engañan ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Nos vamos solo con fracaso ¡Eso, eso, eso! Ya no me busques llorando Ya no, ya no, ya no Lo nuestro se ha terminado Todo se acabó, por favor ¡Que no te busques! Me busques llorando ¡Ya no más llamadas! Lo nuestro se ha terminado ¡Y todo se acabó! Me voy porque no subiste ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Te vas a jurar un amor sincero ¡Toma, toma, toma! Me voy porque no subiste ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Te vas a jurar un amor sincero ¡Y ahora! ¡Como dice! Olvídame como de ti Ya no me olvidé ¡Vamos, chicas, vamos ahí! Tu culpa fue que me asusté ¡Ustedes, ustedes! Solo buscar otro cariño ¡Y eso! Olvídame como de ti Me olvidé Tu culpa fue que vas a ser Solo buscar otro cariño ¡Ajá! Mi madre Mi madre me dice llorando ¿Por qué sufres por ese amor? ¡Que no vale la pena! ¡Y en la voz De nuestra Zonia ¡Mujer Santina! ¡Zonia Leana! ¡Tira, chelas, arriba! 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 ¡Vayla, chelas, arriba! ¡Voy! ¡Y me dice llorando ¡Y tú! Por ese amor que me traicionó Como el licor para olvidar Por ese amor que me traicionó Como el licor para olvidar Si tú me hicieras como yo te quiero Me amará como yo te amo Daría mi vida pase lo que pase Daría mi vida pase lo que pase Si tú me hicieras como yo te quiero Me amará como yo te quiero Daría mi vida pase lo que pase Daría mi vida pase lo que pase Si para que no Latinoférica Y todos cantamos Estos éxitos Que nunca olvidaremos ¿Qué estás tomando en esta noche? Es porque hay un motivo ¿Y qué mejor? Con Sonia Sonia Los mismos amigos Aquí están los amigos Voy a tomar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder olvidarlo Dos más Dos cervezas más Para olvidarlo Es un grato amor Dos cervezas más Una cajita, una cajita Para olvidarlo Es un grato amor ¡Échala! Estoy tomando, si estoy sufriendo Eso es para ti Así tomando, así sufriendo Te olvidaré ¡Muévete así! Estoy tomando, si estoy sufriendo Eso es para ti Así tomando, así sufriendo Te olvidaré Una cervecita yo quiero tomar Una cervecita yo quiero olvidar Una cervecita yo quiero tomar Una cervecita yo quiero olvidar ¡Contigo, contigo, soña! ¡Contigo, contigo, soña! ¡Contigo, contigo, soña! ¡Ariana! Para ti ¡Gracias! ¡A mis hermanos de ¡Aciata! ¡Y todo Bolivia! ¡La gente bonita! ¡Que ha venido a bailar contigo ¡Que ha venido a bailar contigo en esta noche! ¡Los hermanos de ¡Pasitos en esta noche! ¡Pasitos por aquí! ¡Pasitos por allá! ¡Pasitos por aquí! ¡Pasitos por allá! ¡Y las chicas, chicas solteras! 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 ¡Arriba! ¡Ja, ja!